¡Suscríbete al canal! En el verde vamos todos, por eso es que triunfaremos, 6 de junio vamos todos, a las urnas ganaremos, en las calles muchas manos, a Salomón apoyando, una fiesta sin descanso, a Meca Meca como hermanos. Vota y une tu voz, y tan fuerte que te escuche Salomón, el verde va a gobernar, todos juntos vamos a ganar. ¡Vamos a votar! Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, iremos a votar. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, iremos a votar. Vamos a votar, vamos a votar, vamos a ganar, vamos a ganar. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, iremos a votar. Vamos a votar, vamos a votar, vamos a ganar, vamos a ganar. Oh, 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 todos con Salomón. Oh, 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 todos con Salomón. Este 6 de junio, vota por Miguel Ángel Salomón, porque en A Meca Meca queremos continuar progresando.